4 puntos, 117, lo habían hecho 113 en la semifinal, ahí van los españoles recuerden Jordi Tumenjo, John Erwin y Ander, el Osegui John Erwin fue el más rápido a nivel individual, el Osegui el séptimo y Jordi Tumenjo el décimo quinto ahora por lo que voy viendo, pues voy viendo que van a un, hemos estado comentando un poquito la distancia que debe haber es esencial que las distancias estén bien definidas, el primero y el segundo van un poquito más cerca y el tercero va dejando espacio, porque luego cuando hay un remonte tienen que combinarse y pasar muy ajustados entonces bueno, ahora mismo van bien de distancia entre ellos, parece que el Osegui está un poquito cerca tendrá que esperar un poquito a John, no sé si recordamos si es este último que estamos viendo ahora dejará un poquito de margen ahora, ya vemos como está esperando para poder mover los dos vale, sin tocar Ander ahí ha tenido que enseñarnos lo flexible que es, porque ha estado muy cerca de tocar si, hay que decir que iba un poquito cerca de John, del que va en la mitad y bueno, eso al final luego da un poquito de problema porque tiene que estar esperando pero bueno, van bien, la verdad es que sí, no sé cuál es el tiempo parcial, pero... 7 segundos mejor que los chinos 46-67 el tiempo parcial ahí se están frenando ahí, eh hay problemas vamos a ver, de momento sin toques ahora llegan ahora al último remonte, que es un poco complicado hay agua que se mueve mucho no es fácil quedarse esperando al compañero, porque es agua que se mueve mucho, mucho ahí vemos como Ander el Osegui se ha caído un poquito sobre la pala lo que resta equilibrio y también velocidad y están afrontando ya las dos últimas puertas, parece que va a ser un buen tiempo donde vamos a Ander, caña ahí bueno, 106-68 es un tiempo mejor que el que habían hecho pero con este tiempo hubieran sido quintos en la semifinal a dos... a dos... a dos...